Hola, bienvenidos. Mi nombre es Denis Ramírez de Dakota Decoraciones. El día de hoy le vamos a traer un rico ron poppe para esto de fin de año y navidad también. Los ingredientes que vamos a utilizar para un litro de ron poppe es un litro de leche, anís estrella, nuez moscada, canela en astilla, azúcar, el licor, se lo dejo a la preferencia de ustedes, puede ser tequila, puede ser ron, lo que ustedes gusten y la cantidad que ustedes deseen también. Ok, y 12 yemas de huevo. ¿Cómo vamos a preparar los ingredientes? Vamos a aromatizar la leche con los ingredientes que hemos dicho, el azúcar, la nuez moscada, la anís estrella y la canela. No que llegue a ebullición, sino que esté nada más caliente, como un tipo tibio para saborizarlo nada más. Mientras tanto que estamos con eso, vamos a batir las yemas de huevo, que queden un poquito, bastante líquidas, para que cuando nosotros vamos a agregarle la leche, no se nos vaya a volver un ator. A la hora de armarlo, el ron poppe sería de la siguiente manera. Vamos en las yemas de huevo, vamos a ir agregando poco a poco, colando también la leche, para que no se nos vayan las astillas de canela. Y poco a poco, pero es un juego ahí, rápido y despacio. Vamos a ir agregando despacio la leche, pero moviendo rápido las cosas, porque si no se nos hace un ator. Entonces, vamos a ir agregando poco a poco la leche, hasta que se nos haga líquido todo el total del litro y lo dejamos enfriar. Después de que lo dejamos enfriar a temperatura ambiente, vamos a agregarle licor y al gusto que ustedes desean. Y después, a saborizarlo. Que desde ya, de parte de nosotros, Dakota Decoraciones, que pasen muy feliz navidad, muy feliz año nuevo, lleno de bendiciones para ustedes y para nosotros también. Y nos vamos a ver en este 2020. Muchísimas gracias, en verdad. Les recordamos por favor, seguidnos en nuestras páginas oficiales, en Dakota Decoraciones, en Ruta Típica Costa Rica y también en nuestros teléfonos 8689-8796. Y desde ya otra vez, feliz navidad y felices fiestas.